La pelota para Bruneta, va el nene, va el nene, va el nene por los ríos, gol, 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 gol de Baldeano el nene, el nene Bruneta, el pide de la Huralle, una bonita definición, se durmió en la última línea, estaban muy adelantados, el pase largo para Bruneta de Zurda, en la salida de un Zahir, a los 5 minutos, que viva el fútbol del nene, el nene Bruneta de derecho de Zurda y de Zurda, la metió a gota de agua contra el caño derecho de un Zahir, que habrá quedado en la puerta del área mayor, un grito que libera, un abrazo que contagia, un pueblo que siempre sueña, un plantel que no se rinde y un técnico que trabaja en silencio, así se empieza a mostrar Belgrano, porque los sueños nunca se abandonan, por eso el pirata sigue navegando, con gol de Juan Francisco Bruneta, a los 5 minutos de la primera parte sigue el nene, el muchacho de la bulancia Bruneta, para poner el primero del partido para que Belgrano, en Marela, le esté ganando defensa por 1-0. ¡No! Se cuesta es el estilista, el que te busca de un determinado modo y manera, Belgrano se para para ser el noqueador, le cedió el centro del ring, un pelotazo largo, Barbosa la dejó picar, Marelo no llegó, un Zahir dudó, Bruneta no lo hizo, gana Belgrano por Bruneta, palo y a la bolsa, eficacia, contundencia, el del pirata, el intento, solo eso, la impotencia es de defensa, gana en tierra de guapos Belgrano, arriba el celeste por Bruneta.